La divertida confesión matrimonial de Hazal Kaya, me divertiría si alguien coqueteara con Ali. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Primavera TV. Antes de pasar al vídeo les agradecería que se suscriban a mi canal y me apoyen amigos, espero sus comentarios. El público no pudo ocultar su sorpresa cuando Hazal Kaya dijo que se estaba divirtiendo en una situación que pondría celosos a todos. Kaya, que saltó a la palestra con la serie, Sorgu transmitida por TODTV, habló sobre el gran amor que sentía por su marido y los aspectos divertidos del matrimonio en el programa de Sibel Arna. Un matrimonio lleno de amor y risas. Hazal Kaya y Ali Atay son dos nombres importantes que brillan en el mundo de la televisión turca desde hace muchos años. La pareja, que se casó en 2019, se ha convertido en un símbolo de un matrimonio perfecto a los ojos de sus fans. Entonces, ¿qué los hace tan especiales? Las últimas declaraciones de Hazal Kaya revelaron una vez más el compromiso mutuo de la pareja y lo agradable que es su matrimonio. Mientras Kaya hacía entretenidas confesiones sobre su matrimonio en el programa de Sibel Arna llamado Sea lo que seas, se cómodo, le dijo Ali Atay cuanto disfrutaba que alguien le coqueteara. Esta situación sorprendió a mucha gente. La sorprendente confesión de Hazal Kaya, hay gente que coquetea con Ali. Los celos en el matrimonio a veces pueden provocar discusiones. Sin embargo, Hazal Kaya dijo que, contrariamente a las expectativas de todos, mostró una actitud muy tranquila y entretenida. Me divertiría mucho si alguien con quien estoy sentado en la misma mesa golpeara a Ali. Le pregunto, ¿en serio estás coqueteando con mi marido? Un cumplido y nos divertimos mucho en esa situación, afirmó en un sincero comunicado. Esta confesión de Kaya causó conmoción en el mundo de las revistas. Al público le costó creer que Hazal mostrara un enfoque tan relajado. Porque escuchamos a menudo que las parejas famosas sufren crisis de celos. Sin embargo, Hazal Kaya demostró que es una mujer que tiene la confianza suficiente para afrontar incluso esas situaciones con risas y que ha establecido un fuerte vínculo con su marido. Hazal Kaya y Ali Atay, amor armonioso por los opuestos. Aunque la pareja está perdidamente enamorada, sabemos que Hazal Kaya y Ali Atay tienen personajes muy diferentes entre sí. Refiriéndose a estas diferencias durante el programa, Hazal Kaya dijo, en realidad somos dos personas que no nos parecemos en nada. Ali es una persona muy tranquila y controlada, mientras que yo estoy más emocionado. Pero estas diferencias hacen que nuestra relación sea incluso más más fuerte porque cada opuesto en realidad nos ayuda a completarnos unos a otros. Estos personajes enfrentados, lejos de obstaculizar su amor, los han hecho más fuertes. Kaya y Atay expresan en cada oportunidad que respetan las diferencias del otro y así mantienen su relación. Los ojos de Hazal Kaya brillan cuando habla de Ali Atay en cada oportunidad, lo que muestra claramente la magnitud de su amor. Una nueva era en los hijos y el matrimonio. El matrimonio de Hazal Kaya y Ali Atay, que comenzó en 2019, se volvió aún más colorido con el nacimiento de su hijo Fikret Ali. Con el nacimiento de la hija de la pareja, Sureya Leila, en 2023, su familia nuclear creció y Kaya comenzó a compartir frecuentemente sus experiencias de maternidad con sus fans en las redes sociales. A menudo expresa lo feliz que la hace ser madre. Mis hijos son mi fuente de energía. Gracias a ellos me siento más fuerte y la maternidad me ha enseñado mucho. Ali es un padre que se interesa mucho por nuestros hijos y mi admiración por él ha aumentado aún más, afirmó Kaya, quien siempre es apreciada por su devoción hacia su familia. Especialmente en las redes sociales, los fans describen a la pareja Kaya y Atay como la familia ideal. El amor de la pareja por sus hijos y la admiración mutua se refleja en cada momento. La lucha de Hazal Kaya contra el acoso. No importa cuán fuerte y feliz sea en su matrimonio, Hazal Kaya ha estado lidiando con un proceso muy difícil últimamente. Durante el programa, explicó que había sido acosado por un afán durante aproximadamente un año y que esta situación lo había desgastado psicológicamente. He estado expuesto a la violencia por un tiempo y es una situación realmente difícil. Como las leyes no se aplican adecuadamente, este acoso continúa y no puedo encontrar una solución, compartió sus problemas. Esta declaración de Hazal Kaya causó gran repercusión en las redes sociales. Muchos fanáticos colmaron de mensajes de apoyo al famoso actor y afirmaron que se deben tomar medidas legales lo antes posible contra los incidentes de acoso. Serie. Interrogatorios y mensajes sobre la violencia. Hazal Kaya llama la atención sobre el tema de la violencia con su nueva serie Sorgut transmitida por TODTV. Si bien la serie trata en profundidad la violencia en la sociedad, Kaya afirma que está muy orgulloso de participar en este proyecto. cubriremos acontecimientos muy importantes en la serie durante 10 episodios. Sin embargo, esta serie tiene un propósito, llamar la atención sobre la violencia y hacer pensar al público. En esta serie, nos unimos para dar un mensaje social, dijo Kaya, y cree que la serie aumentará la conciencia social. Violencia durante el programa al compartir su opinión personal sobre los incidentes con la carne, Kaya llamó la atención sobre el aumento de los feminicidios en nuestro país. Los muertos no son solo un número, cada uno de ellos es la hija de alguien, el amante de alguien, el mejor amigo de alguien. Nos olvidamos de esto, pero lo más importante que debemos recordar es que la vida humana es valiosa. Por eso las leyes deben ser se apliquen de forma más estricta, afirmó, pidiendo responsabilidad social. La actitud divertida y audaz de Hazal Kaya. Más adelante en el programa, Hazal Kaya hizo una analogía muy interesante mientras hablaba de sus miedos. Cuando se imaginaba como un animal, afirmaba que quería ser un tejón de miel, el tejón de miel es un animal muy valiente. Ataca a las serpientes sin miedo, no le teme a los leones. Soy una persona muy cobarde, pero ojalá tuviera tanta valentía. Por eso me gustaría ser un tejón de miel, explicó con humor. El humor de Kaya fue muy apreciado por el público. Aunque expresa lo cobarde que es, sus fans continúan describiéndola como una mujer fuerte y valiente. El mundo lleno de amor de Hazal Kaya y Ali Atay. Hazal Kaya y Ali Atay no solo son una pareja con un matrimonio divertido, sino también dos personas que expresan su respeto y amor mutuo en cada oportunidad. El enfoque divertido de Hazal Kaya, libre de crisis de celos, y la tranquilidad de Ali Atay permiten a la pareja establecer un equilibrio perfecto. Esta pareja, que tiene éxito tanto en su vida personal como en su carrera, se ha convertido en una de las relaciones ejemplares en el mundo de las revistas turcas. Las valientes declaraciones de Hazal Kaya y su postura integra ante las dificultades que vive la convierten en una figura cada día más fuerte. Hazal Kaya continúa sumando éxitos no solo en su vida familiar sino también en su carrera. Desde su avance en la serie de televisión y Coidum Gerneim Ferija, ha logrado convertirse en una de las actrices más conocidas y queridas de Turquía. Sin embargo, no siempre ha sido fácil equilibrar este ascenso en su carrera con su maternidad. Kaya afirma que le resultó difícil conciliar el trabajo y la maternidad después del nacimiento de su segundo hijo. La maternidad requiere una responsabilidad increíble. Cuando nació Fikret Ali, tuve que dejar mi carrera en un segundo plano. Sin embargo, este proceso me mostró la importancia de mi familia y que el trabajo siempre puede permanecer en un segundo plano. Ahora, con nuestra segunda, para mi hija, Sureya Leila, la maternidad es mucho más intensa pero también feliz, afirma. Hazal Kaya también es apreciada por sus fans porque aborda el tema de la maternidad en muchos de los proyectos en los que trabaja. Estoy muy apegada a mis hijos, pero también me encanta trabajar. Lograr este equilibrio es difícil pero posible, anima a las madres. Al igual que Hazal Kaya, Ali Atay es un actor y director que ha logrado un gran éxito en su carrera. Atay, que logró atraer a grandes audiencias especialmente con el personaje de Mecnun que interpretó en la serie de televisión Leila y Leila Mecnun, se convirtió en uno de los nombres más comentados en la televisión turca gracias a su talento como actor. Hazal Kaya afirmó que siempre ha apoyado la carrera de su marido y dijo, me hace muy feliz que Ali tenga éxito. Siempre nos apoyamos mutuamente. Aunque nuestras carreras a veces limitan el tiempo que podemos pasar juntos, nuestro apoyo mutuo otros nos ayudan a superar esta situación. El rápido ascenso de Ali Atay en su carrera como director y sus exitosas películas refuerzan aún más la sólida posición de la pareja en el mundo del arte. El papel de esposa solidaria de Hazal Kaya se destaja como una de las piedras angulares de su matrimonio. Hazal Kaya, conocida por su personalidad divertida y fuerte, también concede gran importancia a los proyectos de responsabilidad social. Trabaja activamente, especialmente en los derechos de las mujeres, la integración de las personas discapacitadas en la sociedad y la educación de los niños. Kaya llama la atención sobre estos problemas compartiendo publicaciones con frecuencia para crear conciencia en las redes sociales. El derecho a la educación es el derecho más fundamental de todo niño. Estoy dispuesto a hacer todo lo posible por ello. Deberíamos conceder especial importancia a la educación de las niñas. Todos deberíamos trabajar juntos para garantizar que las mujeres reciban el valor que merecen, en la sociedad, afirmó Hazal Kaya, que sigue actuando con conciencia de responsabilidad social. Finalmente, en el ámbito de su colaboración con UNICEF, también participó en proyectos de sensibilización sobre los derechos de la infancia. La participación activa de Kaya en estos proyectos le permite ser no solo una actriz sino también un modelo a seguir que contribuye a la sociedad. Hazal Kaya y Ali Atay expresan su agradecimiento a sus fans en cada oportunidad. La pareja afirma en cada entrevista lo importante que es para ellos el apoyo de sus fans en sus carreras y vidas familiares. Hazal Kaya dio el siguiente mensaje a sus fans al final del programa. Nuestros fans siempre han estado con nosotros. Es una gran oportunidad estar rodeado de gente que nos apoya tanto a mí como a Ali. Su amor y apoyo siempre nos motiva. Somos una familia y lo que significa este apoyo, nunca olvidamos lo valioso que sois, agradeció a sus fans. Ali Atay estuvo de acuerdo con su esposa y dijo, estamos agradecidos con todos los que nos miran y apoyan. Nos hace felices ser recibidos con tanto amor y sentir este apoyo. Espero que no decepcionemos esta confianza y amor durante muchos años, por venir. Hazal Kaya y Ali Atay son una pareja que inspira a muchas personas no solo en las pantallas sino también en la vida real. Con su amor mutuo, su éxito en sus carreras y su conciencia de responsabilidad social, se han convertido no solo en actores sino también en personas respetadas por la sociedad. La pareja, que tiene una relación sólida y divertida, ha logrado equilibrar sus carreras con sus hijos y entre sí. Siguen siendo una de las parejas más queridas en el mundo de los tabloides turcos y sus fans los aprecian cada día más. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, adiós nos vemos en el próximo vídeo, espero sus comentarios.